Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Después solo pasará. De lunes a viernes a las 14.30 te invitamos al detrás de escena más impresionante. ¿Para vos fueron genuinas las disculpas de Carmen hacia Marce? Es difícil de creer. Quiero recuperar tu amistad. Voy a tu casa. Viví junto a nosotros el detrás de escena más famoso del país. Es una manera de despegarte de tu papá, el haberle puesto un límite. No, yo creo que siempre marqué la diferencia. Voy haciendo mi carrerita de a poco, de golpe no puedo ser Sofía Pachano. Este es el show de lunes a viernes a las 14.30 en el 13. De lunes a viernes en Cuestión de Peso, aprendemos de los errores. Entraste comiéndote todo el fin de semana y ahora te olvidaste el plato. No está entendiendo bien de qué se trata. Hay que explicarle todo, pero todo es todo. Afrontamos las dificultades. Gastón, te vas de Cuestión de Peso. Cuestión de Peso. Ahora en este momento necesitamos que él entienda por su autoestima. Hay un montón de cosas que consiguió. De lunes a viernes a las 17 en el 13. Preparate para el desafío máximo. ¡Bienvenidos a todo o nada! Y entra un montón alucinante. ¡Todos a la pista, todos a la pista! Donde no existen las visiones imposibles. Y donde solo ganan los que juegan a todo o nada. La diversión es la única misión. De lunes a viernes a las 18.30 en el 13. Este martes a las 21. María, ¿estás acá? Tranquila. Ya te salgo. ¡Soltalo! ¡Ay, pará! ¡Escapa! Llega un momento único. Ahora Wilson Castro va a compartir la celda con vos de por vida. El mal encuentro encuentra su fin. Y el amor muestra su verdadera cara. Perdonad. Perdonad, mi amor. Los únicos. Este martes a las 21.00 en el 13.00. Este martes a las 21.50. ¿Estás borracha? Estoy perfecta. ¿Estás borracha? Igual yo te quiero agradecer porque sé que te apretaron la historia. ¿Antonio vino para acá? No, no vino. Vas a tener que cuidarlo mucho, Mercedes. No, le pido por favor que no empiece con sus frases en... ...emáticas porque no estoy preparada para eso ahora. Discúlpenme. No, te estoy diciendo nada que no sepa. ¿Podés descansar? No. Ahí está. Vos no ir nunca. No creo que seas... ...una mujer que huya. Y Antonio Puentes, suyo. Herederos. Ven, señor. Martes 21.50 en el 13.00. Esto va a terminar, polaco. ¿Cómo va a terminar? No sé yo cómo va a terminar, pero va a terminar. La realidad acecha. Estoy muy bien perdida. ¿Sabes de qué? Ay, no. Y tu mujer, seguro. Seguro que enta con otro macho. ¿Te vas? No, vos te vas. Ahí tenés tu ropa. Vos no sabés lo que es tener me de venido. ¿Sabés qué? Esto basta. Pasa para ti. La ambición mata. El puntero. Yo me quiero casar con vos. La salvación. La salvación se acerca. Por favor. Miércoles, 23 horas en el 13.00. La salvación se acerca. No. Gracias.